Yo, yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka Quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Willis Smith Móntate en la nave, tú ni Dennis for speed Es que my car te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea Como un tuerteo porque he hecho la pega Yo le llego a tendencia Le caigo a tu arteja solo pa' que vea Eligo pero el OG Y OG Cush, sube, baja, modo Hentai pero todo No, no, no fu, vamos en Tami, sube, chin, no tira mona Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a OG de califa y notando de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El cora lo tengo como rompecadesa Tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu papa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Es como el carro, está rompiendo en el LG Ella es su pompa patea Como un trueteo, porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tuartea, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majin Bu En el PVT me baila en la pared Con el que fusiono de Vegeta y Goku Y yo cuando te dejo perreando Si entro pa' en mi cama Como Chuli lo mama mientras estoy jugando Nintendo, no con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu papa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Es como el West Side, te rotundo con el LG Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, 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 chiquiribabam Dime, 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 palito Me llegó, voy con el PC Era baby, le mojaba el grito Ya, 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 ya Cueve que tú eras, me animé, me guía y le llegué Yeah, yeah, yeah West Side, West Side Yeah, yeah, yeah France and the Beats West Side, West Side, West Side Yusk,ар JxB Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.